La pureza, las partes... Desde su celular, sin pagar transporte público ni gasolina, Leonardo Torres ha encontrado en su afición una alternativa rentable para cubrir sus gastos. Los videojuegos es una opción que desde tu casa puede generar dinero relativamente sencillo. O sea, tienes que dedicarle tiempo, pero puedes ganar mucho dinero. Un promedio entre 200 y 500 dólares, dependiendo del videojuego. En algunos juegos, los usuarios pasan entre 8 y 10 horas frente al computador, luchando por monedas, dragones o armas digitales que luego pueden vender a otros jugadores que viven en el exterior. Hay personas adineradas que pueden gastar 1.000, 5.000, 10.000 dólares contra tener un artículo exclusivo que otras personas no tengan. Según la página de estadísticas de videojuegos Play Counter, Venezuela es el segundo país del mundo después de Filipinas, con más usuarios de Axie Infinity, un juego en línea basado en la cría y enfrentamiento de mascotas digitales, elementos apreciados por jugadores en todo el mundo. Aunque para entrar se necesita una inversión cercana a los 1.200 dólares, el auge es tal que hay quienes ofrecen programas que se conocen como becas. Ayudas a tus vecinos, a tus amigos, o simplemente una oportunidad de negocio donde tú le das la cuenta a una persona para que te la trabaje y ellos le pagan entre el 50 y el 20% al mes de lo que produce la cuenta. Para Luis los videojuegos son una distracción, pero sabe que algunos de sus compañeros encuentran en el PlayStation una fuente de ingresos. Por ejemplo aquí en Venezuela podría vivir tranquilamente de jugar 6 o 8 partidos a la semana por un mes. Luis participa en torneos de fútbol en línea donde se disputan premios de alrededor de 1.500 dólares por equipo. Cuenta que cuando un jugador se destaca, otros competidores pueden sacar dinero de su propio bolsillo para incluirlo en su oncena. Por ejemplo, mire, yo quiero este delantero que es muy bueno. Entonces yo le voy a ofrecer 200 dólares al mes y cada vez que él meta dos goles por partido yo le voy a dar un incentivo por eso. El psiquiatra Luis Madrid advierte que a pesar de que no pensas estar más de cuatro horas diarias frente a la pantalla puede generar adicción y aislamiento social. Aproximadamente un 12% de los adictos a los videojuegos que representan una alta proporción son personas que viven de ello, es decir, hay beneficios económicos de ello. Pero también hay consecuencias para la salud. Dolores articulares, problemas de dolor de cabeza, problemas visuales. Sin embargo, como en el día a día en Venezuela, los videojugadores también se exponen a los cortes de electricidad y fallas en el servicio de Internet que pueden hacerles perder el combate virtual y por ende la oportunidad de redondear su presupuesto. Adriana Núñez, Rabascal, Venezuela 360, Voz de América, Caracas.